Hola, soy el Dr. Bueno y esto es Medicina Clara, vuestro canal de medicina en internet. Si os gusta el canal y queréis estar al día de las actualizaciones semanales, no olvidéis suscribiros y activar la campana de notificaciones. Mirad, el tema que vamos a tratar hoy es un anexo al vídeo que hicimos sobre la limpieza hepática y limpieza pulmonar y hoy vamos a hablar sobre la limpieza de la vesícula biliar. Ahora, vamos a ver cuáles son los tratamientos que se recomiendan, cuál es el mecanismo fisiopatológico por el cual dicen que es bueno y luego lo que vamos a determinar es si realmente esto tiene algún beneficio para la salud o no. O, y, o, si además esto lo que hace es quitarnos, estirparnos las piedras que tenemos en nuestra vesícula biliar. Así que, si tenéis piedras en la vesícula o tenéis dolores cólicos o tenéis molestias, estad atentos porque comenzamos. Mirad, existen en la red muchos canales donde hablan sobre las diferentes limpiezas de los órganos. Así, a grosso modo, nuestro organismo no es un túnel de lavado, no se hay limpiezas renales ni limpiezas pulmonares. Al final, es una balanza sobre lo que consumimos y sobre lo que vamos a generar, lo que genera nuestro organismo. Si nosotros vamos a consumir muchos tóxicos, es decir, fumamos, tomamos alcohol, tomamos drogas, hacemos una dieta excesiva de grasas saturadas, comiendo, pues, bollería industrial, las galletitas, las hamburguesas, los perritos, la pizza, etcétera, Pues, todo eso, al final, lo que haces es acumular diferentes sustancias tóxicas en nuestro organismo. Pero no hay una manera de limpiarlo salvo eliminando y evitando el consumo de esas sustancias. Es decir, si yo dejo de fumar, mis pulmones, no es que se regeneren, sino lo que las sustancias tóxicas, las células que tengo en mi organismo, que van a empezar a tratar las lesiones que se han ido produciendo por estos tóxicos, van a poder trabajar mejor porque no tienen más carga de trabajo. Y al final lo que van a conseguir es dejarnos los órganos determinados que, entre comillas, se van dañando, pues, van a poder tratarse de una manera orgánica, natural nuestra, pero no es por un algo que yo consumo de fuera. Es decir, no hay una cosa que yo me puedo tomar y me pueda limpiar. Con la vesícula biliar, claro, hay un mundo en todo esto. ¿Cuál es este mundo? Pues, que la vesícula biliar está debajo del hígado y es la que excreta bilis. Esta bilis, ya sabéis, que es necesaria para poder absorber las grasas, las grasas que consumimos. Ya sabéis que las grasas, también hay grasas que son buenas y que son necesarias, son esenciales para nuestro organismo, para nuestras células. Y entonces, claro, dicen, sin esa bilis, si tú tienes piedras y te van a arrancar, ya no utilizan la palabra extirpación quirúrgica, no, no, arrancar la vesícula, te van a amputar un órgano de tu organismo y tal, pues, claro, dicen, y ya no vas a tener bilis, tus digestiones son diferentes. Bueno, entonces vamos a empezar a hablarle con propiedad. Mirad, la bilis no se forma en la vesícula biliar. La vesícula biliar es un almacén, es una bolsa que tenemos justo debajo del hígado y almacena, es un extra de líquido biliar que se utiliza cuando tenemos un exceso de consumo de grasas. Vamos a un cumpleaños, a una fiesta, a una boda, comemos de más, comemos más grasas de lo normal y entonces nuestra vesícula biliar es un órgano auxiliar. Las bilis se producen en el hígado, el hígado es el que produce la bilis, con lo cual, si tú, por tener piedras en la vesícula, tener cólicos, dolores o colecistíticos o cosas más importantes como puede ser pancreatitis, tu hígado va a seguir excretando bilis, es decir, tus grasas, tus vitaminas liposolubles que también son necesarias, se van a seguir absorbiendo. ¿Qué es lo que ocurre? Que si un día haces un exceso de grasas en una comida, tu digestión va a ser más prolongada porque ya no tendrías esa bolsita, ese órgano que excretaría un exceso de bilis al torrente digestivo. Eso por un lado, pero claro, y cuando dicen que se excreta al torrente digestivo, claro, dices, bueno, ¿eso cómo lo hace? Pues lo hace a través de un tubo. Es decir, la vesícula biliar no lo echa así al aire en nuestro organismo, sino que lo hace a través de un tubo y ese tubo, que se llama conducto cístico, va a través de otro tubo que viene del hígado, que se llama colédoco o vía biliar principal. Si yo tengo una piedra, una piedra que sea mayor de un centímetro, prácticamente es imposible que pase a través de ese conducto, porque el conducto cístico suele medir en torno a 3 milímetros, más o menos entre 2 y 4 milímetros. Y la vía biliar principal, la vía biliar principal o colédoco, que es el tubo que va del hígado hacia el intestino, hacia el duodeno, no suele pasar de los 6 milímetros, en algunos casos hasta 8 milímetros en condiciones normales. Y si ha habido obstrucciones puede verse aumentado, pero no de ahí. Por lo tanto, si yo hago estos tratamientos, que ya me lo vais a decir todos, el de la doctora Hulda Clark, que está allí, que lo pone muy bien, que me lo sé, con aceite de oliva, el zumo de una naranja, de una toronja, que le dicen, y el sulfato de magnesio, que está allá el magnesio en todos los sitios, y eso te lo tomas y verás que excretas mogollón de piedras. Si eso fuera así, si eso fuera verdad, y ahora veréis qué son esas piedras que se excretan, que es así, que está bien, que es cierto, esas piedras tendrían que venir de la vesícula biliar y pasar por estos tubos. Cuando pasa por esos tubos, si son piedras que son visibles, son mayores a estos centímetros que hemos dicho. Por lo tanto, obstruirían el canal de salida y provocarían pancreatitis u otras obstrucciones de la vida, de la vía biliar, que se llaman coledocolitiasis, que son graves y pueden llevar al paciente a fallecer. ¿Por qué la gente que hace estas limpiezas de la vesícula biliar excreta, y dice, mira, es que más de 100 piedras he echado, y me hago una ecografía, y ahora veremos lo de la ecografía, la sonografía, veremos por qué aparecen unas piedras así y otras. ¿Por qué? Porque el sulfato de magnesio, junto con el zumo, precipita, y al precipitar forma estas excrecencias, y estas parecen que son pequeñas piedras, que además flotan, flotan porque además están mezcladas con el aceite de oliva, y entonces flotan cuando vamos al baño. Entonces dicen, no, esto lo puedes hacer cada tres meses, y verás que siempre vas a expulsar piedras. Mirad, por regla general, la gente tiene una o dos piedras. Es verdad que hay gente que tiene muchas más piedras, pero por regla general, la vesícula biliar no produce piedras, es porque está enferma. Cuando hace estas piedras, es porque ya la vesícula está enferma. Entonces, no funciona bien correctamente. No es que produzca 100 piedras todos los días. Si tú te haces el tratamiento este que prolongan, que dicen todos los meses, vas a expulsar piedras todos los meses y vas a decir, uy, no tengo piedras. Pero no son piedras que vengan de la vesícula. Son, porque eso va por el tubo digestivo, precipita, y cuando expulsas, hacen esa especie de piedra. ¿Vale? Otra dice, yo me hice la limpieza de la vesícula biliar, me hicieron una ecografía antes donde me dijeron que tenía piedras y después no tenía. Mirad. En primer lugar, las ecografías son médico dependiente. Es decir, el médico que hace la ecografía, la ultrasonografía, lo que hace es que determina un número determinado. No puede contar si tienen muchas, múltiples, dirán que son múltiples piedras. Pero se ven las piedras que son de carbonato cálcico, porque hay piedras que son de colesterol que en una radiografía, por ejemplo, no se ven. Entonces, puede ser que tú te hagan una ecografía, vean dos o tres piedras, si haces el tratamiento este que dicen, verás que vas a expulsar, pues, 40, 50, 60, o sea que ya no dos, sino 40 o 50, y si te haces una radiografía, una radiografía, puede ser que esas sean de colesterol, que no sean de carbonato cálcico y no se vean. Y si te hacen una ecografía y son más pequeñas, porque claro, estos tratamientos además van asociados con unas dietas, que es lo que consigue mejorar tu sistema digestivo y que te encuentres mejor, porque al final es esto, es hacer deporte, evitar el sedentarismo, no fumar, no beber alcohol, hacer una dieta mediterránea saludable, etcétera, etcétera. Pues eso es lo que van a ver y decir, claro, ves, todas esas piedras son las que se me han ido. Entonces, ¿es malo para la salud hacer una limpieza de la vesícula biliar? No, malo no es. Estás consumiendo aceite de oliva, zumo de naranja y sulfato de magnesio. De hecho, lo que va a te provocar es como mucho ojo con el sulfato de magnesio, que a veces da diarrea, pero te va a provocar esas deposiciones con esas supuestas piedras y nada más, no estás metiendo nada malo. Pero, si tú ya tienes piedras en tu vesícula biliar, no las va a recuperar. Y si lo haces todas las veces que lo hagas, todas las veces va a pasar eso, porque es la precipitación de los productos lo que provocan esa salida, digamos, en el baño de piedras. Entonces, ¿es malo para mí? No, no es malo. Pero, ¿me va a estirpar o me va a eliminar las piedras que tengo en la vesícula? Pues no, ni me las va a eliminar ni me las va a estirpar. Y no va a hacer absolutamente nada. Y ojo, que los médicos también nos equivocamos a veces. Y hay veces que vemos, creemos ver litos en la vesícula, piedras en la vesícula, y no hay. O sea, que también puede ser errores diagnósticos de inicio. O sea, que no pasa absolutamente nada. Oye, pues me parecía que había visto esta piedra, pero no son y luego no aparecen. Y luego hay pequeños barros biliares, que son muy pequeños, que son menores a 3 milímetros, que pasan por esos tubos, por esos tubos tan pequeños, y no producen absolutamente nada. Con lo cual, alguna vez se puede ver un poquito más, que se fragmente esos cálculos de colesterol, pasen por el conducto cístico, al ser menor a 3 milímetros, no produce una obstrucción, se expulsan con el tubo digestivo y no pasa absolutamente nada. Entonces, que no os tomen el pelo. Si lo queréis hacer, que lo hagáis, pero que sepáis cuáles son realmente los métodos fisiopatológicos. Y luego, los médicos, cuando recomendamos extirpar la vesícula, es porque, uno, está enferma, dos, está produciendo dolores cólicos e infecciones de la vesícula biliar, y queremos evitar una pancreatitis a largo plazo, que esto sí que mata a los pacientes, y no arrancamos vesículas. Extirpamos quirúrgicamente un órgano que se encuentra enfermo. Y hasta aquí lo que queríamos hablar sobre las limpiezas de la vesícula biliar. Si os gusta el vídeo, como siempre, compartidlo en las redes sociales con familiares y con amigos. Yo soy el Dr. Bueno, y esto es Medicina Clara. Porque una medicina comprensible es posible y necesaria. Muchísimas gracias.